Son los dientes, toda la piel interna de la boca que se llama mucosa Y ahora van a ver, si, el chico va a volver a abrir la boca Pero lo va a hacer en otro lugar, lo va a hacer más cerca ¿Pueden ver la boca del chico bien cerca? Y tira besos también, ¿verdad? Ahí está, ahí está tirando besos Y además, si, el chico va a ser tan cariñosa Lo que hace, si, lo que hace, miren acá, ven las manos del chico, si Bueno, con este ejercicio nosotros podemos darle las manos al chico y que esas manos están bien Recuerden que les conté que chico no es que nada en el agua, sino que camina, si En la parte, usando la parte profunda, en la parte del lecho del lago Si esas manos, si esos pies están mal, están lastimados, nosotros tenemos que saberlos, ¿sí? Porque los necesita para poder trasladarse en el agua Y bien, así nos mantenemos activos, tanto física y mentalmente Porque Hernán, al hacerla trasladar de un lugar a otro Al hacerle sellos para que abra la boca Al hacerla mover, al observarla La ejercita física y mentalmente, si, la mantenemos activa